Se llevó a cabo el séptimo encuentro departamental de secretarios de gobierno, comisarios, comisarías y equipos psicosociales en el sur del Valle del Cauca. Este es uno de los encuentros de comisarios y comisarias que estaremos realizando durante el departamento del Valle del Cauca. En esta ocasión tendremos a los comisarios y comisarias de la zona sur y los secretarios de gobierno. Todo esto para actualizar desde la articulación que tenemos con la Fiscalía General de la Nación, actualizando la norma de las comisarías para que puedan ejecutar sus acciones en sus municipios, en su territorio y puedan ofrecer esa mejor calidad en la atención de la ruta. También estaremos con todo el equipo del Observatorio de Género, la ruta de atención y el equipo interdisciplinario de la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual para que podamos dar a conocer toda la norma, podamos dar a conocer desde la gobernación del Valle del Cauca todo el fortalecimiento de la ruta. Durante el encuentro realizado en Cali con la participación de representantes de Buenaventura, Candelaria, Jamundí y El Cerrito, se revisaron detalladamente los desafíos actuales en la implementación de la ruta de atención. Para hacer como más didácticos los talleres que vamos a hacer, hemos dividido el departamento de tres sectores. Hoy nos estamos reuniendo con el sector sur, estamos reuniendo Cali, Buenaventura, Candelaria, Jamundí, Cerrito, para que con los comisarios y sus equipos interdisciplinarios podamos repasar la ruta que existe para que las mujeres sepan cómo deben acudir en un momento de violencias. En realidad es un espacio muy enriquecedor para todas las comisarías de familia del Valle del Cauca, toda vez que nos permite articularnos, ampliar nuestros conocimientos, podernos fortalecer entre nosotros y, cómo no, podernos actualizar en toda la parte normativa. Es decir, que es muy enriquecedor para todos los comisarios y en general para toda la comunidad. Sí, es la primera vez que tenemos esta articulación durante este año con secretarías de gobierno, entidades como la fiscalía y otras para articularnos en temas de prevención de violencia de género en el contexto familiar. Es muy, muy importante. Hemos tenido normatividad actual que indica un cambio tanto en los procedimientos como en articulación, funciones y herramientas que requerimos para brindar la protección a víctimas de violencia en contexto familiar. Entonces, de verdad, estábamos en mora de hacerlo, nos encontramos muy contentos. Esperamos que sea un espacio muy enriquecedor. Con este tipo de iniciativas, el Valle del Cauca continúa avanzando hacia la garantía de derechos y la protección integral de todos sus ciudadanos, especialmente de aquellos en situaciones de vulnerabilidad por razones de género.